Este 14 de febrero muchísimas parejas del mundo del espectáculo aprovecharon la celebración para dar muestras públicas de su amor. A través de redes sociales estos famosos nos demostraron lo afortunados que son con sus respectivas parejas, pero en esta ocasión hubo una pareja que no quiso compartir un romántico mensaje con sus seguidores. Tras 11 años de relación esta pareja llega a su fin. Alexis Ayala y Fernanda López confirmaron que ellos acaban de terminar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. Ellos han estado juntos literalmente toda una vida, pero aún así afirmaron que su relación amorosa se convirtió más en una relación de amistad. Su romance comenzó hace ya muchos años cuando Alexis Ayala estaba dirigiendo a los actores de la serie El Pantera, un proyecto donde participó Fernanda. Después de estar algún tiempo como novios, ellos unieron sus vidas en matrimonio en 2014. Era tanto el amor que se tenían que fruto de este resultó su hija Roberta. Ahora, a través de sus respectivas cuentas, Ayala y López nos confirman que ellos se están separando en el más cordial de los escenarios. Y lejos de decir saben qué pasó por esto o aquello, ellos destacaron que lo suyo se convirtió en amistad. Acompañado de una fotografía donde salen ambos sonriendo, la ahora expareja escribió el siguiente mensaje. Partiendo de la base del amor, qué mejor día hoy San Valentín, para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo, se transformó a una bonita amistad. Por eso desde ya hace un tiempo, hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas independientes como hombre y como mujer, siempre uniéndonos como padres de nuestra hermosa hija, para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo con amor y respeto. Alexis y yo agradecemos mucho siempre el cariño y respeto que nos manifiestan todos ustedes. Tenemos una increíble relación de amigos, ya que el amor durante 11 años siempre nos destacó como una familia estable que seguiremos siendo. Para nuestra hija Roberta, feliz día de San Valentín, con todo nuestro cariño Alexis Ayala y Fernanda López. ¡Qué manera de rompernos el corazón el día de San Valentín! Aunque sí tenemos que decirlo con este sorpresivo mensaje, nos damos cuenta que su relación se acabó en muy buenos términos, dejando claro que su relación no terminó por algún escándalo o conflicto, y que aún así ellos mantendrán una estrecha relación en pro del desarrollo de su hija Roberta. Esta noticia es totalmente contrastante a la noticia que recibió hace un par de días Alexis Ayala, quien fue contratado como el protagonista de la nueva telenovela llamada Si nos dejan. Debido a sus problemas de salud, Eduardo Yañez tuvo que salir de la producción, y ahora será Alexis Ayala quien interprete su personaje. Alexis Ayala lleva aproximadamente 30 años como actor, y durante este tiempo, él ha hecho una infinidad de personajes. Lo más sorprendente es que nunca había tenido la oportunidad de ser un protagonista, cosa que ahora lo llena muchísimo de emoción. Muchos de los fanáticos tanto de Alexis como de Fernanda, han empezado a preguntarse cuál fue el motivo por el que esta pareja decidió terminar de un momento a otro. Algunos piensan que probablemente les sucedió, lo mismo que al actor y cantante Arturo Peniche con su esposa Gaby. Recordemos que el 2020 fue un año muy difícil para todos nosotros. Alexis y Fernanda no fueron la excepción. En octubre de este año lamentablemente dieron a conocer que se habían contagiado del padecimiento mundial. A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, Alexis habló del proceso que vivió con la enfermedad, y cómo es que él estaba muy preocupado, porque hace un par de años había tenido un infarto. Hasta este momento para otros medios de comunicación, tanto Alexis como Fernanda no han mencionado nada al respecto. ¿Por qué crees que ellos hayan decidido terminar? ¿Crees que haya una tercera persona que se haya metido en su relación? ¿O definitivamente ellos ya de plano? ¿Ya no sentían lo que en un principio sentían por su pareja? Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.